Esto es lo que nos mencionaba hoy en los estudios de América TV, la ministra de Salud que estuvo presente acá hablando de temas súper importantes. Y hoy es el Día del Niño, que si bien conmemoramos una fecha que es quizás un poco triste, trágica en su momento, queremos recibir al ministro de la Niñez y la Adolescencia, está el doctor Walter Gutiérrez con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien. Hoy estuvimos muy activos, parece, ya desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque desde temprano estuviste participando en varias actividades y presentando también un reporte de cómo está la situación de la Niñez hoy, ¿no? Sí, decidimos presentar un reporte como gobierno, tomamos la determinación, si bien, como decimos siempre, vamos a la actividad grande con los chicos, es mañana, en Calle Palma le invitamos a todas a partir de las 11, pero sí mencionar y decir que consideramos muy oportuno del gobierno del presidente Santiago Peña presentar hoy como un resumen de las acciones y los avances que tuvimos en este primer año de gestión que coincide con el Día del Niño. Bueno, el 15 de agosto del 2023 arrancó la gestión del presidente, la gestión de todos nosotros, y bueno, un año después presentamos desde las diferentes instituciones como gobierno, porque hay que entender que las acciones de promoción, protección y restitución, también muchas veces derecho hacia los niños, tiene su origen, tiene su trabajo y seguimiento desde varias las carteras del Estado, y tenemos la ventaja de que nos estamos coordinando muy bien interinstitucionalmente con los compañeros, como nos pide el presidente, y así siempre los trabajos son más fáciles. Bueno, y hablando de las cosas lindas, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo nosotros nos estamos proyectando como país y el crecimiento de los niños y cómo en esa primera infancia se quiere dar un énfasis especial en su formación. ¿Nos podrías hablar de los proyectos que están planificando para futuro? Bueno, el presidente de la República tomó la determinación de priorizar a la primera infancia, obviamente en general de 0 a 8 años que es donde va la primera infancia, pero muy en particular a los niños desde la concepción, desde el vientre materno, hasta los 3 años, 11 meses, que es ese periodo previo a ingresar al nivel inicial en las escuelas. Hambre Cero viene a cubrir lo que es desde el nivel inicial para adelante, la seguridad alimentaria, salud, se van a complementar también varias instituciones, pero no queremos dejar esa brecha en lo que guarda relación con los primeros mil días de vida. Entonces, una de las políticas prioritarias que estamos presentando ahora como gobierno, las próximas semanas sale con el nombre inclusive, es el Programa Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. ¿Qué va a hacer este programa? Que va a salir por decreto, lo que va a hacer es ordenar un poco toda la intervención que ya se tiene en el Estado en las diferentes materias, protección, salud, educación, identidad, entre otros. Y creo que uno de los grandes esfuerzos que va a tener en materia de inversión, primera infancia, los primeros días de vida, son los 100 centros de atención integral a la primera infancia que el gobierno del Paraguay va a poner a disposición. ¿Qué se va a hacer en esos centros, ministro? El presidente había hablado en su momento en campaña de guarderías gratuitas, pero esto se transforma y esto evoluciona mucho más allá del concepto solamente de lo que es el cuidado en estos espacios. La infraestructura, van a ser infraestructuras modelo muy grandes que van a poder recibir a los niños de los cuatro meses hasta los tres años, once meses. Se va a poder trabajar ahí con ellos, obviamente, cuidado, estimulación. O sea, no va a ser como un depositorio, digamos, de niños en el sentido de que guardería, la gente piensa, bueno, lo voy a dejar ahí para que lo cuiden, ¿verdad? Pero en realidad va a ir más allá porque va a haber profesionales que se encarguen del desarrollo de estos niños. Va a ir mucho más allá. Vamos a apuntar a lo que es el desarrollo integral de nuestros niños. Entonces, todo lo que es seguridad alimentaria, alimentación también hay en esos espacios. El espacio va a estar preparado incluso como para poder trabajar en salas de usos múltiples, capacitaciones con las madres, con los padres, lo que tiene que ver incluso con, por ejemplo, mandos medios, lo que tiene que ver con cuidado. Vamos a tener espacios como para que los profesionales médicos puedan, un médico de familia, pediatra pueda utilizar incluso ahí espacios, se puedan realizar jornadas de control, evaluación, vacunación. Cada uno de estos espacios va a tener psicopedagógico. Eso hoy es un lujo pagar en el sector privado. El sector público lo va a tener en cada uno de estos espacios. Vamos a estar trabajando también desde la modalidad de visita domiciliaria a las casas de los niños como para tener un impacto mayor y como para tener un impacto aún más importante. Incluso tanto para Asunción como para acá, uno de los departamentos se van a estar adquiriendo bibliobuses que van a tener diferentes servicios y que van a ir a los barrios, a las comunidades, a las ciudades donde no están las infraestructuras, incluso para poder llevar los diferentes servicios para los niños de primera infancia. En resumidas cuentas, eso pensamos impactar en más de 280 mil niños de 0 a 8 años en estos primeros 3 años, una vez que empiece a funcionar al 100%. Así es que eso está ya ahí con todos los procesos administrativos. Y fue también una decisión política porque son recursos que se obtuvieron gracias a la renegociación de la tarifa de Itaipú. El presidente había hablado de primera infancia. Se destinaron fondos de Itaipú también para esto, ministro. Se destinaron también fondos de Itaipú para impactar directamente en lo social. Y en este caso, la primera infancia no es un gasto, es una inversión. Está incluso científicamente comprobado que por cada dólar que invertimos en los niños dentro de los mil primeros días de vida, da un retorno de 7 a 8, por 7 a 8 veces. Y esto, más allá de los espacios de cuidado, también los equipos que van a estar en territorio van a estar trabajando ya, incluso con las mujeres embarazadas, para que accedan a sus cuatro controles prenatales, que haya un parto seguro y que después puedan ir a la identidad. Si es que, por ejemplo, en alguno de los distritos hay alguna dificultad con las personas que tienen que trabajar en el área del registro, se prevé la incorporación. O sea, es un proyecto integral y ambicioso. Hay un tema que acabas de mencionar que me parece muy interesante. Me gustaría que nos puedas aclarar un poquito más. Cuando vos hablas de este dólar gastado por cada niño en esta primera infancia, repercute en 7 u 8 veces. ¿A qué te referís? ¿Como cuando se vuelve? ¿Es a la economía? ¿A qué se refiere eso? Es a la economía. Es la tasa de retorno que genera. En términos económicos se llama tasa de retorno. Imagínense, 7 a 8 veces más de lo que uno invierte. Por eso es que hablamos de una inversión y una de las inversiones más importantes se dan obviamente dentro de los mil primeros días. Y creo que viene muy de la mano de Hambre Cero. Eso lo dijo el presidente ayer también en una intervención. Viene de la mano con Hambre Cero. Entonces buscamos cerrar todas las brechas. Y es una inversión muy osada porque arrancar con 100 es realmente un monto importante. Y hoy también ya estamos planificando en todo lo que va a ser la sostenibilidad. Porque lo que se va a invertir de Itaipú es en todo lo que es la parte de infraestructura, en los espacios, en equipamientos, los buses. Y la decisión política también que permite, gracias a una buena gestión de gobierno, que ahora hay muchos ingresos, que hay una mayor recaudación, tener la posibilidad de trabajar en la sostenibilidad, que una vez que los 100 estén funcionando va a rondar los 11 millones de dólares al año. Ah, eso sería para mantener todos esos centros en buenas condiciones. Cuando estén funcionando los 100 centros, alrededor, ese sería el monto aproximado para garantizar la sostenibilidad. ¿Cómo este acercamiento que van a tener con la comunidad en estos 100 centros? ¿También incorpora eso de estar al pendiente de lo que es la niñez vulnerable, la violencia contra los niños y adolescentes? ¿También eso podría ser parte de esto también, ministro? Es que es parte, así mismo, Claudia. Es parte porque hay que verlo al niño no como un ser que está solo. El niño está dentro de una familia. Entonces, por eso hablamos de que cuando hablamos de trabajo, capacitaciones con los padres, hablamos de capacitaciones en cuidado, en atención, en estimulación, en prevención de la violencia, en prevención de los abusos. Hay que buscar potencializar al máximo esa llegada o ese contacto directo que va a tener el Estado con los niños y las familias. Entiendo. Y ahora hablando un poco del trabajo infantil, ¿cuáles son las estadísticas que se manejan y qué acciones se están haciendo para evitar esto? Porque a nivel mundial hay un movimiento muy interesante que busca erradicar totalmente el trabajo infantil, ministro. Bueno, más que trabajo infantil, le denominaríamos como explotación laboral infantil porque nueve de cada diez chicos están siendo explotados por sus propios familiares. Esa es la realidad. Por su propio padre o algún adulto referente de los que están en calle, ¿verdad? Nosotros, lo digo siempre con mucho orgullo, con los mismos recursos, incluso triplicamos la cantidad de chalecos rojos de los que están en calle y adoptamos la determinación de que funcionen 24-7. Eso al arrancar. Y ahora de tener creo que nueve, que no era nada, ahora tenemos cuarenta con los mismos recursos siempre y ahora con un poco más de recursos que estuvimos gestionando, el objetivo es presentar el equipo de chalecos rojos acá un par de meses de cuarenta, pasar incluso a setenta, ochenta. ¿Qué son los chalecos rojos para recordarle a la ciudadanía? Los chalecos rojos son los educadores de calle o promotores sociales, como los que querramos denominar. Aquellos funcionarios que están en la vía pública buscando el abordaje de los niños que están en situación de explotación infantil, se acerca, se hace un trabajo. Como dije, la mayoría está con la familia, entonces se le da la oferta pública, se le realiza también advertencia como para que no sigan en calle. Con estos equipos ampliados, 1.200 niños fueron abordados en este año de gestión. Muchos de ellos no reincidieron en calle otros, lastimosamente, que estaban reincidiendo tuvieron que ser separados del entorno que los estaba explotando y pasaron a otras áreas como familia acogedora, familia ampliada o alumnos de hogares para su protección, porque ya no había solución, no se aceptó. Sabemos que existen, que hay, y por eso es que estamos apuntando a ampliar la cantidad. Estamos por primera vez transfiriendo recursos a las municipalidades, ya no solamente un apoyo técnico, sino también financiero como para que las propias municipalidades Codenis puedan contratar sus equipos en calle. Están contratando, están comprando móviles para la logística, están en proceso de construcción de centros de protección alternativo al trabajo infantil y dialogamos también con el sistema de justicia para poder analizar los casos más graves y que se puedan tomar las medidas correspondientes. Bueno, hoy, como le decía, ministro, si bien hoy se celebra y es como mucha fiesta, en realidad esta fecha del Día del Niño tiene su origen en la batalla de Costañú, ¿verdad?, donde se perdieron varias vidas. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio como para honrar la vida de esos chicos, independientemente de que no haya guerras, que ellos justamente no tengan que pasar por ese tipo de experiencias trágicas? Y bueno, las diferentes acciones, ¿verdad?, en memoria de los niños que dieron su vida por nuestro país en esa triste batalla de Costañú, justamente ahora en un rato más vamos a ir a hacer un acto conmemorativo en donde está el monumento, donde fue la batalla, pero es trabajar seriamente con las políticas públicas, ¿verdad? Nosotros, si bien también abordamos nuestro banco de juguetes, recolectó más de 40.000 juguetes, estamos empezando a distribuir en todos lados, pero estamos obsesionados, por decirlo de una manera, en dejar políticas públicas sostenibles que puedan mejorar el impacto y la calidad de vida de los niños y de la familia, y no solamente en nuestra institución, sino que desde las diferentes instituciones y el trabajo coordinado, el trabajo en equipo es clave y fundamental. Y lo que vamos a presentar también el 8 de octubre, el programa de cuidados alternativos y adopciones, para que por fin pueda implementarse en una debida forma la ley 6486-2020, que es la ley de derecho a vivir en familia, cuidados alternativos y adopciones. Qué interesante, ministro, porque yo suelo escuchar y suelo ver los relatos de personas que hace años están esperando ser padres adoptivos, quieren tener un niño, ¿verdad?, en sus hogares, muchas veces no pueden, porque no pueden tener, y otras veces porque es un deseo, ¿verdad?, ampliar la familia y cuidar a un chico que no ha tenido la felicidad o la fortuna de tener papá y mamá, ¿verdad? Entonces, ¿en qué aceleraría esto, los procesos? ¿Cómo se daría eso? Pasa que esta ley que desburocratiza, por decirlo de una manera, los procesos de adopciones, simplifica los plazos pero da mucha más responsabilidad a nuestro ministerio y a otras instituciones, al Poder Judicial y a la Defensoría Pública, pero vino sin recursos. Entonces, ahora nosotros obtuvimos los recursos con gestiones que tuvimos el Ejecutivo y apoyo parlamentario también, y vamos a descentralizar con equipos técnicos en prácticamente ya todo el país. Eso va a permitir que los equipos técnicos conformados por una abogada, un trabajador social, o un psicólogo puedan dar la respuesta en el propio territorio. La decisión fue no contratar todo para Asunción y Central, sino que contratar en los diferentes departamentos. Nos ahorramos combustible, nos ahorramos viáticos y llegamos más rápido. También dentro de esos recursos se va a posibilitar una transferencia monetaria a la familia acogedora. O sea, ya no el Estado le va a decir, che, por favor, cuídame a este niño, familia acogedora. Y que sea como Dios quiera, digamos. Y de vos, ¿verdad? No, sino que va a haber un acompañamiento. Un acompañamiento, un seguimiento y también, evidentemente, vamos a pedirle, estamos ya trabajando en la inducción de estos equipos para poder que ellos puedan trabajar en lo que son las campañas para captar familias acogedoras. Y este programa, cuando se lance, va a también salir con una campaña comunicacional que nos está preparando el MITIC para adopciones prioritarias y que puedan sumarse más familias acogedoras. Ah, muy interesante. Y finalmente, usted es hombre de derecho, ¿verdad? ¿Cómo fue que se involucró en el tema de la niñez? ¿Qué te motiva, ministro, para estar en esto y por qué apostar a los niños? ¿Por qué Paraguay debe jugarse por eso? Porque los niños no son solamente nuestro futuro, los niños son nuestro presente y invertir y trabajar por nuestros niños y para nuestros niños va a generar y va a tener una sociedad mejor vamos a tener como paraguayos. Tenemos que apuntar directamente a lo que es impactar positivamente en los niños. Y bueno, me gustaba el derecho de familia cuando estuve estudiando y hace 10 años que formo parte de esta institución, arranqué como director regional en el departamento de Itapúa para después ir escalando. Y bueno, hoy el presidente de la República me dio esta confianza enorme y bueno, estamos poniendo con mi equipo a quien agradezco también todo el esfuerzo que viene realizando el mayor de nuestros empeños para poder sacar adelante esto. ¿Verdad? Y qué lindo realmente lo que dice, lo que hablábamos en general de poder preservar esa inocencia, eso es lindo que tiene la niñez porque esta mañana con nuestros compañeros de Buenos Días América decíamos los niños no se limitan, sueñan en grande, de repente somos los adultos los que les decimos no, eso no, eso no, eso no, ¿verdad? Y el desafío... Pero sí para formar un mejor Paraguay necesitamos chicos que sueñen y que tengan realmente una linda infancia. Y el desafío enorme de trabajar contra las diferentes formas de violencia, ¿verdad? Que es algo que es mal endémico, ¿verdad? Que no es privativo nuestro de Paraguay y no más de todo el mundo, pero enfoquémonos en nosotros. Estamos trabajando en la prevención de la violencia, en la prevención del abuso sexual. Presentamos con el presidente la primera guía del Estado en cómo prevenir el abuso sexual con enfoque 100% preventivo y ya se está eso esparciendo en capacitaciones con docentes, más de mil docentes ya fueron capacitados y también consejero y consejera de Codenio de todo el país. Bueno, muchísimas gracias doctor Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, acá hablando un poquito de cómo es la situación hoy en el Día del Niño.